Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta, movente Martita, movente Martita, movente Martita, a ver, los pibes si te ayudan con esto, que dice la Marta, se mueve y para, 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 esta es la Marta más loca que hay, y para, se mueve 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 y Arriba, arriba, arriba la monta. Ahora, ahora, se viene, se viene. Dijay Tardío, Dijay Raulito. Y una vez más Se viene El Pasito De La Maldita Número 2 DJ Tadeo DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a La Marta Movete Martita A ver Los pibes si te ayudan con esto ¿Qué dicen? La Marta Se mueve y para 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 Y para la Marta Más loca que hay ¡Hueva! No para Y mueve la Marta 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 Y para vos Vuelve La asesina Porque ella no para de bailar Arriba, arriba la banda Ahora, ahora, se viene Se viene DJ Tadeo, DJ Raulito ¡Viva! 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 Bueno chicos En Voces, en Off, DJ Raulito En Vases, en Trellis, DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cortan el piscador No vamos a decir nada Simplemente ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Chau!